Disidencias de las FARC sumadas al ELN. Las disidencias de las FARC, las que ya hicieron la paz, a las que ya se les vio cuánto se les vio, ahora quieren volver a una mesa de negociaciones con sus amigos petristas. Voy a hablar un poco sobre mi postura, en virtud de la cual me parece desaconsejable emprender negociaciones con Ibar Márquez, con la llamada secretaria. Primero porque el mensaje que le envía a la sociedad es muy nocivo, es decir, el avivato, el que incumple, finalmente es el que sale adelante. Esta es una sociedad donde la gente se cuela al transmilenio, se brinca la fila del teatro y ahora resulta que el mensaje implícito es premiar a quien incumplió. Incumplió después de firmar y después de traicionar su firma. En segundo lugar me parece también un trésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que están firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana. Además le quita seriedad al Estado. El Estado colombiano dijo, esta es su oportunidad, no hay una nueva oportunidad. Eso quedó reflejado incluso en la normatividad legal. Pero por último, frente a negociaciones futuras con el ELN o con estos otros grupos, pues me parece que el mensaje también es extraordinariamente dañino. Hombre, firmemos aquí porque siempre hay un repechaje. Después volvemos a discutir, reabrimos y reabrimos. Yo apoyo el deseo de paz total, es lógico. Acompañar al gobierno en eso. Pero eso exige tener cuidado y mirar qué mensajes son los que se están emitiendo a través de este proceso. Cuando se presente el proyecto de ley de sometimiento, que aún no ha sido presentado, pues volveremos sobre el tema. Con un criterio de apoyar, de mirar de buena fe, sin arrogancia. No es que uno quiera decir que sabe más que otros en estas materias que son tan difíciles. Pero sí con una mirada crítica en beneficio de los comunidades. Bueno, que están enfrentados Humberto de la Calle e Iván Márquez. No me diga eso si es una noticia de última hora. Los íntimos amigos, los que fueron copartícipes del acuerdo tenebroso que se hizo en La Habana, Cuba. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué están enfrentados? Pues hay un enfrentamiento entre los pasólogos que firmaron la paz. Estoy hablando de Humberto de la Calle, de Juan Fernando Cristo y los nuevos amigos de la paz. Bueno, ellos también ya eran amigos de la paz, pero ahora ellos lo que quieren es meter a como dé lugar al señor Iván Márquez. Uno de ellos es el senador Cepeda, por supuesto, que dice que es necesaria la paz total. Y, pues, esto es lo que ha dicho Humberto de la Calle al respecto de las críticas que le hacen, porque Humberto de la Calle lo que ha planteado es que no es posible que ustedes pretendan ingresar a Iván Márquez a un proceso de paz cuando ella le incumplió y le dijo no al proceso que firmaron en La Habana. Escuchamos que es lo que ha dicho Humberto de la Calle. Bueno, no estábamos listos de mar. Bueno, yo de acá la puedo... Aquí está. Lo incumplió después de firmar y después de traicionar su firma. En segundo lugar, me parece también un trésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que están firmemente cumpliendo el Acuerdo de La Habana. Además, le quita seriedad al Estado. El Estado colombiano dijo, esta es su oportunidad. No hay una nueva oportunidad. Eso quedó reflejado incluso en la normatividad legal. Pero por último, frente a negociaciones futuras con el ELN o con estos otros grupos, me parece que el mensaje también es extraordinariamente dañino. Hombre, firmemos aquí porque siempre hay un repechaje. Después volvemos a discutir, reabrimos y reabrimos. Yo apoyo el deseo de paz total. Es lógico. El doctor Merto de la Calle diciendo que es dañino el repechaje. No. Es increíble. A ver cómo se acomoda. A ver cómo subsiste en medio de estas nuevas borrascas que se ciernen sobre el país. Porque no solamente tenemos en ciernes el acuerdo con el ELN, el acuerdo de nuevo con las FARC. Los que quedaron de las FARC, entonces ahora quieren hacer acuerdo para que les den seguramente más curules en el Congreso, más plata, más atención por parte del Estado. Y los que correspondan se quedarán afuera con el cultivo de la coca, que es lo que produce dinero. Así de fácil. Así de sencillo. Y de la coca no habla nadie. Nadie habla de la coca. Todos mienten. El nombre del juego es cocaína. Ese es el nombre del juego en Colombia. Y hace unos minutos en una emisora colega, doctor Fernando, entrevistaban al señor comisionado de paz, don Danilo Rueda, quien más o menos habló de entrampamientos y de miedos que tenían los de las FARC para haberse acogido al proceso de paz. Como quien dice, justificando la razón por la que hay que volver a negociar con alias Iván Márquez, que a propósito, ayer circulaba una versión sobre Iván Márquez donde se decía que tenía muerte cerebral y que por lo mismo no entendían entonces con quién iban a negociar los del gobierno de Gustavo Petro. Es muy fácil. Dicen que mandó razón. ¿Qué es lo que están diciendo hasta ahora? O no. Iván Márquez apareció. ¿Pero dónde apareció? Apareció en la boca de las personas que quieren utilizar a Iván Márquez. Y la segunda Marquetalia. Y entonces vienen los acuerdos con ellos otra vez. Y entonces los acuerdos con el ELN. Y a eso se suman los acuerdos con los demás bandidos que hay en el país, que claro, todos quieren plata, todos quieren curules, todos quieren impunidad manifiesta. Y lo que viene, viene. Entre otras, la toma de las tierras de la que habló, según usted me dice, la procuradora, a mí no me consta, pero la procuradora habló de la invasión de tierras que se está presentando en muchos lugares sin que ella haga nada por impedirlo. Entonces, fiscal Callao, procuradora incapaz de decir cosa de provecho, fuerzas militares sin presupuesto. A la gente no se le ha ocurrido en qué consiste la eliminación del presupuesto. ¿Qué parte del presupuesto de las fuerzas militares se elimina? El presupuesto de operación de mar, presupuesto de operación. Todo lo demás se cumple. Se les pagan los salarios, se los deja tranquilos. Entonces piensan que los militares y los policías van a estar en paz porque les llega su salario. Y eso sí, cuando alguien les dice, por favor, ayúdeme, me están invadiendo la tierra, contestarán, no tengo presupuesto, no tengo con qué pagar la gasolina, no tengo con qué dotar de armas a mis hombres, no tengo con qué operar. El presupuesto de operación de mar es el presupuesto que se va a sacrificar. No tenga ningún. Gracias. 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 Gracias.